Hoy presentaremos las grabaciones telefónicas más descaradas del sexenio. Todo el discurso anticorrupción del presidente López Obrador lo destruyen los amigos de sus hijos en cinco minutos. Riéndose de que ellos son la red de corrupción del sexenio, así lo dicen, tal cual. Pero eso no es lo peor. El amigo íntimo y los primos de los hijos del presidente López Obrador se ríen también de que por su corrupción se puede descarrilar el Tren Maya. Porque no está certificada la calidad de la piedra sobre la que se asientan las vías del tren. ¿Y por qué no está certificada la calidad de la piedra? Porque ese es el negocio de ellos. Vender la piedra, la piedra pirata y ganarse miles de millones de pesos. El presidente López Obrador ha insistido en que ya se acabó la corrupción, saca un pañuelito blanco.